Y ya tiene la carrera de Puerto Rico Arquitecto, ganador de la Copa con Fraternidad. Insiste el Tigre Mono por dentro, el Tigre Mono contra el Arquitecto, el Tigre Mono por dentro, inmenso de los Tigre Monos. Segundo Arquitecto, a la Jala, la Mexicana les va a meter la recta en el Clásico del Caribe 2017. No puede perder con el Astro, Irá Ortiz y su tercera victoria, ganó a la Jala. Domina Blas Guido por fuera, insiste el Tigre Mono por dentro, se desquitó Blas Guido número 3, ganó Blas Guido. Ballmaster despega cuerpo y medio Justiciero, afuera pasa el segundo aquí en los 100 metros finales. Ballmaster un cuerpo al frente, Justiciero ataca la parte de afuera, Ballmaster medio, cuerpo. Urmaster ganó por medio, segundo Justiciero. Adelante va dominando claramente Dynamo con 4 cuerpos, el segundo lugar para el Paipa, Fenómeno. Tercero ganó Dynamo, al Paipa el tercero para Fenómeno. Arquitecto fácil por 6 cuerpos, va a ganar ampliamente Arquitecto por unos 8 o 9 cuerpos. 250, el Tigre Mono, cuerpo claro. Dynamo segundo, Calínico tercero a 150, el campeón del Caribe, el Tigre Mono, está firme la victoria. Dynamo segundo, el Tigre Mono ganador. Segundo Dynamo, después Calínico, atrás señalero, después letrado. Adelante Dynamo y Fray Angélico por la parte de afuera. Lo está tocando por la parte de afuera. Entra en la recta final, afuera Fray Angélico y Dynamo. Están enfrascados en el Raúl Espinoza, el Copa de Oro. Adelante está Fray Angélico, Dynamo por dentro lo busca. En el tercero, el Tigre. Afuera Fray Angélico, Dynamo está segundo. Afuera Fray Angélico, una cabeza. Por dentro Dynamo, tratando de buscarlo. Dynamo por dentro, Fray Angélico lo busca afuera. Dynamo se defiende, Fray Angélico lo busca afuera. Adentro Dynamo, Fray Angélico afuera. Acercándose a la meta, Fray Angélico lo va a la victoria. El segundo para Dynamo. Después llega el Ibu de más atrás, le llega el Empre de Tigre Mono. Está entrando en la recta final, exclusivo fácil. Se despide en la delantera con seis cuerpos para el segundo. Luchan Arquitecto y Paul Baster. Aquí en los 200 metros finales, exclusivo. Ya tiene la carrera fácil con no menos de seis a siete cuerpos de venta. Clásico de otoño sobre la recta final. Jala, jala con la monta de Rubén Escalona. Empieza a dominar. Viene volando, Inspirato. Vamos a ver si le alcanza a Jala, jala. Jala, jala e Inspirato en un final de escándalo. Jala, jala se impone. Dos, tres, uno en la meta.